Bueno chicos, pues ya estamos por aquí de vuelta Antes de nada, pediros disculpas, ¿vale? Ayer no pude subir vídeo Si me seguís en Twitter os enteraréis de todo No sé si estará apareciendo mi Twitter ahora mismo en pantalla Espero que sí Pero nada, llegué a trabajar, me encontraba bastante mal Creo que me estoy constipando y demás Y simplemente por eso No estaba en condiciones ni de grabar Ni mucho menos de ponerme a editar Por lo tanto, nada, volvemos hoy Tengo buenas noticias Han metido parche en FIFA Y por lo que he visto han mejorado Bueno, mejorado no, han solucionado mejor dicho Los problemas que había en el modo carrera Mi duda era si dentro del mismo modo carrera Que ya tenías creado con bugs Se solucionaría Pues bien, el otro día empecé un modo carrera Yo por mi cuenta con el Valencia Simplemente por probar Y ver jugadores y demás también Y he probado ahora mismo A simular toda la temporada Una vez he actualizado Y acaba la temporada como debería de acabar, ¿no? Ha acabado pues el Barça primero El Madrid creo que segundo El Atlético Madrid tercero Total He mirado los jugadores que han jugado Los partidos y demás Y todos los titulares De tanto de Barça, Madrid, Atlético Valencia, Sevilla Todos los titulares Habían jugado la gran mayoría La gran mayoría de partidos Por no decir todo Vamos a probarlo ahora mismo Aquí en vivo En directo A ver si hay solución No voy a guardar Lógicamente Vamos a simular Yo que sé 4 o 5 partidos Tenemos aquí 2 Mira, pues vamos a simular Hasta aquí Hasta el del Leganés Vamos a simularlo A ver si han jugado Los que deberían de jugar Vale Y miramos a ver Si se ha solucionado Vale Pues ya se ha simulado todo Vamos a mirar Las estadísticas Obviamente esto Lo vamos a repetir O sea, vamos a jugarlos O sea Simplemente es por Estadísticas de equipo Creo que es Sí Vale El Atlético Madrid por ejemplo Vale Perfecto Ha jugado Black Los demás partidos Contra nosotros jugó Creo Bueno Jugó Sí, bueno Al final sí que jugó Claro El San Román este Este imagino Que será otro De los suplentes Pero bueno Ha jugado 7 partidos El Black Así que se ha mejorado Joao Félix también Ha jugado prácticamente todos Kalinic Bueno, Kalinic es un fichaje Tampoco Milic por ejemplo Sí que ha jugado todo Héctor Habrá jugado por los dos Primeros partidos de liga Gabriel Jesús Que es uno de los fichajes Que menudo fichaje Ha jugado 7 partidos Vale Coman Eh Lemar Por cierto Menudo equipazo Tiene el Atlético Madrid ¿No? Koque Correa También ha jugado Eh Pjanic Saúl Perfecto Perfecto Alexandro también Menudo equipazo Se ha hecho el Atlético Madrid Por favor Trippier Al del Veily También se lo han fichado ¿En serio? Felipe Davins Madre mía Y Mario Hermoso Vale pues Han jugado todos Vamos a mirar otro por si acaso Vamos a poner el Barça A ver Vale Han jugado Neto y Ter Stegen Eh Vale En principio tampoco creo que pase nada ¿No? Porque al fin y al cabo Ter Stegen tiene He dicho Ter Stegen antes Creo Ter Stegen tiene Tiene 90 de media Y Neto tiene 85 A ver Tampoco nos vamos a poner ahí Tiki Miki Griezmann ha jugado 3 Bueno Eh Coutinho ha jugado 10 Coutinho debería estar en el En el Bayern de Múnich Pero ya sabéis que Pues bueno Al empezar sin las plantillas Sin haber una actualización de plantillas Pues no pudimos hacer nada ahí Messi ha jugado 10 Suárez Dembélé también ha jugado bastante Meis Abel Ruiz jugó Pues uno O el primero o el segundo partido Y ya está Igual que Balu Tabla Eh Esto es nada No han jugado Vale Carlos Pérez Busquets ha jugado poquito Vale Vidal Gundogan Frenkie de Jong También ha jugado Jordi Alba Vamos a mirar ahora también El por ejemplo Madrid Mismo A ver Vale Courtois Keylor Navas Bueno A ver También había jugado Diego Altuve Que era con el El suplentísimo Vale Pero bueno Parece que se ha repartido ya un poquito Eh Keylor debería estar en el PSG Pero bueno Lo que he dicho antes Eh Tienen a Son Que barbaridad Son Hazard También han jugado Vale Vinicius no ha debutado todavía Pero bueno Tienen a Rodrigo Que para el caso lo mismo Lucas Vázquez Vale Esto lo había mirado yo antes Vale Eh Y me salía que Mariano había jugado 3 partidos Y que Luka Jovic No había ni debutado Ahora Luka Jovic Ya por lo menos Ha jugado un partido Es un avance Es un avance Eh Al fin y al cabo Si Mariano ha jugado 3 partidos Y Luka Jovic Uno Solo Imagino que alguno de estos Ha jugado delantero Algún extremo ha jugado delantero Pero bueno Aquí en el Madrid Si que había algo Que me llamó bastante la atención Que lo he mirado antes Y era A ver si me acuerdo De como se llama A ver si me acuerdo Vale Si Sergio López Había jugado Los 2 o 3 partidos Que habían de liga Los había jugado todos Sergio Ramos llevaba un partido 2 creo Solo jugados Y luego también estaba De la Fuente Y Javier Hernández Que a priori Parecía que eran los centrales Que estaba utilizando De titulares Y como veis Ya se han avanzado Pues Militao Varane ha jugado ya 3 partidos Y Ramos también lleva 7 Por lo tanto A priori El bug Está Solucionado Vale Pues ya estamos otra vez aquí En principio El bug Está solucionado Esperemos que siga así De todas formas Lo iremos viendo Con el paso de las jornadas El Valladolid Imagino que se irá Desinflando poquito a poquito Aunque tampoco estaría mal Que el Valladolid Este por ahí arriba Molestando Veremos también El Atlético de Madrid El Barça por ejemplo Lleva 2 victorias Y 2 derrotas Madrid lleva 1 victoria 1 empate Y 2 derrotas Así que iremos viendo Así que nada Vamos a nuestro partido Con el Celta Que Intuyo Que ya saldrán Con los titulares Con Yago Aspas Bueno Yago Aspas Me suena que lo vimos Que fichó por otro equipo Ahora no me acuerdo Pero bueno Vamos a jugar Con la plantilla Siempre de Salvador Iván Salvador Todavía está recuperándose Vamos a esperar Un partido más A que se recupere Y vamos a jugar Con nuestra superplantilla Alexandrini ha bajado Un punto de media Igual me equivoqué Un poco con el fichaje De Alexandrini Pero bueno Si vemos que Oberlin Y Johan Carbonero Funcionan bien Bueno Johan Carbonero Si que lo fichamos al final Si Oberlin Vemos que nos funciona bien Que de momento Está pasando el examen Con un Aprobado Vamos Aprobadísimo Con un excelente E igual nos replanteamos Fichar a Oberlin Y Alexandrini Pues darle Darle puerta Que por lo menos Nos llevará un millón Millones En definitiva Como estáis viendo Le damos a jugar al partido Y nos vemos ahora dentro Bueno pues ya estamos por aquí Estamos viendo nuestra plantilla Vamos a ver la plantilla Del Celta A ver con quien juega Yo creo que Yago Aspas Se fue Me suena que Que lo vimos Que se fue al Al PSG O algún equipo así grande Pero bueno Vamos a ver Vale Juega Ruben Blanco En el banquillo Vale En el banquillo Tiene Suplentes Eh Jokuzlu No se quien No me he fijado No me he fijado Bueno Denis Suárez Beltrán Aijan No se quien es El otro no me he dado cuenta Y Santimina Y Raúl De Tomás Eh Recuerdo Yago Aspas Estoy casi seguro De que lo vendieron Así que Vamos a ver Cómo va este partido Vale El Kaihan ese Aijan ese Está debutando Lo estamos viendo ahí arriba Cuidado No 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 Bueno bueno Menudo debut Nada al palo Menos mal Por cierto He leído los comentarios Ya sabéis que los leo todos Y siempre le pongo corazón A todo el mundo Que pierda un momento El tiempo de su vida Y me comente A mi eso me encanta Eh Cuidado Espérate Vamos a hablar Del partido primero Alessandrini Alessandrini Ponte la tu pierna buena Ahí está Balón para Falcao 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 Uy a puntito He leído los comentarios Y me habéis dicho Que renueve A Antonio Ferrari Y a Gasperoni Y tenéis Toda la razón Están cobrando 500 euros Y sobre todo Gasperoni Está siendo titularísimo O sea Hay que Hay que renovarlo Así que después de este partido Los vamos a renovar Cuidado a esto Presionamos un poquito Steven Presionamos No lo dejamos pensar Bueno Que piense Madre mía Bueno Todivo Todivo está desaparecido Y Gasperoni Gasperoni Me está poniendo negro Gasperoni Me está poniendo negro Nos marca Santimina El 0 a 1 En el Fernando Torres Todivo No sé qué le pasa No entiendo No lo entiendo No lo entiendo No sale al balón Gasperoni También súper flojito A ver si lo renovamos Y Gasperoni Se pone contento ya Y empieza a parar Porque vamos Es que si sigue a este ritmo Y sobre todo Si sigue a este nivel Voy a empezar a meter a Paul De titular Salimos con el balón Buen jugador Perfecto Ahí está Vamos Vamos Falcao Venga Alessandrini Vete Claro que sí Alessandrini Que se la pone su pierna Buena Randy Creo que es fuera de juego Creo que es fuera de juego No es fuera de juego Gol de Randy Gol de Randy Pensaba que era fuera de juego No sé por qué Me había dado la sensación De que estaba Estaban fuera de juego Perfecto Gol de Randy Empatamos rápido el partido Eso es importantísimo Menos mal Uf Pensaba que era fuera de juego Vale No, no Sabía Ah pues Uy Pues justito Me parece a mí que es justito El fuera de juego Estaba ahí pegado con Olaza Pues Pues yo estaba Convencidísimo De que era fuera de juego Metemos el empate Menos mal Empatamos un partido Que a priori Parecía que se nos complicaba Bastante Míralo Todivo otra vez Se vuelve a ir Oye de verdad Han quitado los bugs Del modo carrera Pero se lo han puesto Todivo Bueno el gol de Mina Gasperoni otra vez Otra vez Gasperoni Que está pasando Con Todivo Cada vez que le viene Un balón Es como que se aleja Del balón No lo entiendo No lo entiendo De verdad Y Gasperoni Podría haber hecho mucho más Podría haber hecho Muchísimo más Si que es cierto Que el tiro era muy fuerte Y va muy apurado Pero Gasperoni Es que no encuentra Ni el balón Es que fijaros El balón va a media altura Y Gasperoni se tira hacia abajo O sea No tiene sentido A ver si tenemos La última Ahí está Ojo que la podemos tener Alessandrini 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 Uy que paradón Que paradón De Rubén Blanco Pero que no metamos ahí La intensidad que hace falta Eso si que ya No me gusta Cuidado Míralo otra vez Otra vez Oye Gasperoni De verdad Gasperoni Te vas a parar alguna Me lo estoy planteando Muy seriamente Estoy casi seguro De que voy a meter a Paul Porque no es normal Lo de Gasperoni Es que no se para ni una Es que no se para ni una Venga hay que sacar esto Y hacemos los cambios Hay que meter a Oberlin ya Cuidado el centro Denis Suárez Gasperoni llegas Bien Gasperoni Ha faltado un poquito de fuerza Pero Otra vez Gasperoni Otra vez 1-4 1-4 Y dos goles Desde fuera del área Pion Existo Mete ahora Y me la voy a jugar Voy a quitar a Randy Vamos a meter a Kubo ahí Y metemos a Johan A ver si Johan Carbonero También nos ayuda un poquito Porque esto Se nos ha complicado Y mucho Yo esto ahora mismo lo veo Imposible de ganar Pero es que fijaos O sea Gasperoni Ah vale vale Arrebo tanto Divo Arrebo tanto Divo Vale 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 Eso tiene más sentido Yo en el directo No me había dado cuenta Vale 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 Ahí no le podemos decir nada A Gasperoni Bien Falcao Vamos Kubo Vamos Kubo Ahí está Johan Claro Johan Johan Carbonero Si señor Saliendo de refresco A adornar un poquito El resultado No se puede coger el balón Yo creo en este FIFA Porque no hay manera De cogerlo Menos mal Conseguimos A ver si Es que empatar esto Yo creo que es imposible O sea Nos están pegando un repaso Bestial Un partidazo brutal del Celta Cuidado a tu Divo No pierdas la posición Que le pasa a tu Divo Bueno 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 Pion existo A ver que lo pilla ahora Sal Gasperoni Vale Pues nada 2 a 5 Repaso absoluto Del Celta de Vigo En líneas generales El equipo muy mal Pero en líneas generales Gasperoni muy mal Gasperoni muy mal Lo vamos a renovar Ahora cuando acabe el partido Lo vamos a renovar Aunque después de esta actuación No se lo merece Lo vamos a renovar A ver si mejora Y si vemos que en el siguiente partido Lo hace mal Entra Paul Bueno pues vamos a renovar A Gasperoni Ahí está Negociación Vamos a subirle el sueldo Lógicamente Espero que no me pida Obligatoriamente Una cláusula de rescisión Porque sería un problema Muy serio Va a ser importante Si va a ser importante A ver 5 años Perfecto Me gusta Me gusta Me gusta No quiero No quiero cláusula 12 millones Eh Ustia casi Madre mía Rechazar cláusula de rescisión No quiero cláusula Vale Menos mal Vale Sueldo A ver Tiene 500 euros de sueldo Vamos a subírselo a Eh no No te pasas tampoco 5000 euros Yo creo que bien ¿no? De sueldo Una subida de sueldo importante Ahí está Perfecto Vale Y vamos a A renovar también A Antonio Ferrari Que este sí que Sí que se está consolidando Sí que se está haciendo Un hueco De momento Suplente Fijo Y quien sabe en el futuro Vamos a meterle ahí Importante también Perfecto 5 añitos Me gusta No quiere cláusula Me encanta eso Me encanta Sí señor Antonio Nos vamos a entender Tuyo Y de sueldo Le vamos a poner 5000 también De sueldo Y Prima por contrato No Le vamos a poner Una bonificación Vale Eh Si juega Por ejemplo Eh 20 partidos Que se lleve 50.000 euros Así de tranquis Ahí está Le encanta Lógicamente Renovados Antonio Ferrari Bueno pues Para este partido Voy a meter A Oberlin De titular Y me la voy a jugar Un poquito Y voy a meter A Johan Carbonero De titular También Como veis Tenemos todas las caras Aquí Y sonrientes Están todos Esto es muy feliz ¿No? Sí Muy feliz Muy feliz Todos muy felices A ver A ver Si Si cambia algo Vamos a seguir Con Gasperoni Pero Paul Encima ha subido Un puntito de media Así que Que Gasperoni No se confíe Porque Corre peligro Ahora mismo En definitiva Como estáis viendo Ahí arriba Empezamos Partidazo Ya estamos por aquí En San Sebastián Eh ¿Por qué pone San Sebastián? ¿No se llama Noeta? O eso ya no se llama Desde hace años Igual me lo acabo Me acabo de De cargar la ilusión De la gente Yo juraría que esto Siempre ha sido Noeta ¿No? No se En fin Estamos en el campo De la Real Partido bastante complicado Jugar a domicilio En la primera división Siempre es muy difícil Y Veremos el equipo Que lleva la Real Sociedad Porque Debe llevar un equipo Interesante Bueno pues parece que Si que está solucionado Acabo de ver Los jugadores que pasaban y tal En el banquillo Vale El banquillo es normal Y tiene a Portu Navas Toloi Zaldúa Zurtuza Bautista Yarramendi Bautista No tengo ni idea de quién es Y Ollarzaba El Poulsen Y todo un serio O sea Brutal El equipo que tiene la Real Brutal De momento Partido Bastante Ajustado Bastante igualado Y sin ningún Dominador Claro Eso A ver Es bien Porque al fin y al cabo Lo que debería de pasar Es que Es que la Real Domine por completo el partido Así que De momento Bastante bien A pesar de que en ataque Nos está faltando Pues Más fluidez Y sobre todo Encontrar ese último pase Que pueda crear una ocasión Como este por ejemplo Muy buena Oberlin por la buena El balón es bueno Randy Randy Si señor Es que Mira Es la primera vez Que me hago a mi mismo Un contragafe O sea Increíble Digo que estamos jugando bien Y en vez de pasar algo malo Pasa algo bueno Es imposible que esto haya pasado Pero ha pasado Gol de Randy Increíble Muy buena jugada De todos El centro de Oberlin Bastante bueno Muy bien Beller también Viendo a Oberlin En velocidad Y la llegada de Randy Brutal No me esperaba Que fuese a llegar Tan rápido Pero ha llegado Súper bien Para adelantar A un Fuenlabrada En Anoeta O en San Sebastián O como quiera Que se llame ahora mismo En el estadio De la Real Sociedad Para adelantarle En el marcador Bueno, bueno Guillarramendi Que se está haciendo La jugada de su vida Cuidado Gasperoni 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 No le entra Es que no le entra Gasperoni No entra al jugador Sale a seguirlo Es que no tiene sentido Es que Paul Hubiera hecho hasta penalti Y se hace falta Es que no tiene sentido Lo de Gasperoni No tiene sentido Es muy flojo A pesar de que tenga 70 de media Con 17 años Mirar eso ¿Por qué no va hacia él? Se queda mitad carrera Y claro Deja la portería Totalmente vacía Acaba el partido Sacamos un empate Menos es nada O sea Hemos conseguido empatar A pesar de que La Real No ha hecho tampoco Un partido Que digamos Muy Muy bueno Pero Puntuar fuera de casa En primera división Creo que es muy importante Si el resumen Lo veis muy cortito Fijaos Lo que ha habido En el resumen Del partido O sea El gol de Randy El gol de Mikel Y una parada de Gasperoni Que ni me acuerdo Ahora mismo Así que Mirad Tiros a puerta Dos de cada uno Flojito El partido Flojito Tenemos mensaje Tenemos mensaje De Hugo Fraile Últimamente Estoy de una forma Bastante buena Y me encuentro bien Así que espero No ver el partido Contra el Villarreal Desde el banquillo Complicado Me lo pensaré Hugo Fraile Me lo pensaré Pero está muy complicado Ahora mismo Que tú entres en el juego Falcao se irá a Colombia Del 8 al 14 de octubre No No hay problema Y nos toca Bueno Vamos a mirar primero La casificación Nos toca partido Contra el Villarreal Partido bastante duro Jugamos en casa Eso sí Estamos sextos O sea A lo tonto Estamos ahora mismo En Europa Estamos en la Europa Pero bueno Tenemos un partido Menos que el Madrid Y nos saca un punto Llamadme loco Pero Voy a meter A Paul Vamos a meter también A Iván Salvador Me sabe mal Porque Alberto Lo ha hecho bien Lo poco que ha estado Pero vamos a meter A Iván Salvador Yo creo que Iván Salvador Se merece Ahora mismo Estar Aquí Y en definitiva Como estáis viendo Ahí arriba Empezamos partido Contra el Villarreal Llegamos al partido Estadio Fernando Torres Fue el labrada Contra el Villarreal Un Villarreal que ha empezado Bastante mal Como ya hemos comentado Pero A pesar de todo Tiene un equipazo Brutal Y estoy seguro Que adelantará posiciones En muy poquito tiempo De hecho No había ganado ningún partido Y ha llevado una victoria Desde que han arreglado el bug Vemos ahí a Cazorla También vemos ahí A Raúl Albiol El lado del portero Lo conozco Pero no caigo Ahora mismo También hemos visto Alberto Moreno Así que Tiene un equipazo Y esto va a ser Muy complicado Pero vamos a intentar Sacar puntos de aquí Cuidado aquí Madre mía Chucuuece No sé quién es este Ah bueno Será Moigómez Claro No había caído Bueno, bueno, bueno Ese rebote Ese rebote Ese rebote De verdad Ese rebote Habéis visto la caca De pasar Ah claro Gerard Moreno Por eso me sonaba la cara Pues ya estaría Primer gol No entiendo No entiendo nada No entiendo nada Fijaos Se le queda Se le queda el balón Pegado en la nuca Se hace un 360 Sobre sí mismo Y mete Gerard Moreno Pues empezamos fuertes El partido Empezamos fuertes Bien Alessandrini ahora Vamos Randy Toca al medio Claro Balón para Stephen Tienes a Ricky Claro Ricky puede pegarle Ricky, Ricky, Ricky ¡Oh, qué golazo de Ricky! Sorpresa de Ricky Puch De repente Mira que Ricky Puch Desde fuera del área No es un jugador Que tire bien No es un lanzador Muy bueno Que digamos Pero bueno Ha colocado bastante bien El balón Y conseguimos empatar El partido rápido Espero que esto no sea Un déjà vu Del partido contra el Celta Que conseguimos empatar Rapidísimo Y nos acabaron cayendo 5 Espero que Que eso no se repita Buen gol de Ricky Le ha pegado con el balón Que ya estaba Ya estaba en el aire Así que eso también Ha ayudado un poquito Porque potencia No es que tenga mucho Ricky Pero empatamos el partido Tienes Alessandrini solísimo Tienes Alessandrini solísimo Ahí está Vamos Romer Vamos El recorte Hace su pena buena Alessandrini Que golazo de Alessandrini Que golazo de Alessandrini Este es el Alessandrini Que fichamos El de los Galaxy El jugador buenísimo El que desbordaba El que te hacía un recorte Y te metía un gol En el otro palo Golazo de Romer Alessandrini Lo ha hecho súper bien Muy buen pase de Beller Muy mal la defensa De Alberto Moreno Que de repente Ha salido a presionar a Beller Y ha dejado Alessandrini Totalmente solo Y bueno Ajustarse yo creo Que no se podía ajustar Más ese balón Remonta el Fuenlabrada Un partido Que a priori había empezado Súper mal Pero que En 15 minutos Se ha conseguido reponer Cuidado eh Cuidado que queda un minuto Pueden tener la última ellos Y no me gustaría nada Que nos metan ahora eh Hay que aguantar este resultado Por lo menos la primera parte Vale pita árbitro Perfecto Primera parte Bastante buena sensación A pesar de que hemos encajado gol Nada más empezar Hemos sabido Darle la vuelta al partido Y hemos sabido dominar Por completo el partido O sea ahora mismo Esta primera parte La hemos dominado por completo Si que es cierto que no ha habido Muchas ocasiones No se que esta pasando En este día de hoy Pero no están habiendo Casi ocasiones Pero bueno El resultado de momento Es positivo Y eso es lo que importa Cuidado Chukugueze Lo bueno es que no esta entrando Mucho en juego Vale cuidado Beller tienes que llegar Cuidado con Belarabi Que es muy rápido El centro es bueno Madre mía Bueno el rebote Otra vez para ellos Uy va chaval La Bueno 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 Chukugueze Bueno bueno Chukugueze Que he dicho antes Pues Chukugueze No esta haciendo mucho Menos mal Pues vaya tela Acaba de marcar el gol Osea aunque haya metido Gerard Moreno Que por cierto Es el segundo gol Que nos mete hoy Aunque haya metido el segundo El gol es de Chukugueze Lo ha hecho todo Todo el El sombrerito Luego el recorte Todo vivo No me lo esperaba Para nada tampoco Y luego ahí Gerard Moreno No puede estar solo Pero bueno Es un fallo De concentración Y Paul poco Podría hacer también Estaba pegado ahí A él A ver Cazorla No corre mucho Así que podemos aguantarle ahí El balón de cubo Buenísimo Y va el salvador Uy a puntito Alessandrini Iván Iván a puntito De meter su primer gol La voy a poner con cubo A pierna cambiada A ver si encuentra Falcao Vale El centro es bueno Todibo 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 A puntito Que paradón Bien Iván Vamos Podemos tener la última El pase El pase no era para Iván El pase era para Para cubo En fin A ver La sensación es buena Vale Hemos empatado Si hemos empatado Pero Hemos empatado Contra un Villarreal En un equipazo O sea Diez veces mejor que el nuestro Probablemente Hemos hecho buen partido En líneas generales Si que es cierto Que nos ha faltado Un poquito más de fuerza Un poquito más de De experiencia En la primera división Pero al fin y al cabo Somos unos novatos Tenemos que aprender Y esta temporada Obviamente no vamos a Ganar la liga Ni vamos a Meternos en Champions A jugar contra el Liverpool O sea Es imposible Puede que no sea el resultado Esperado por la afición Pero teniendo en cuenta El nivel del rival Os conformáis con el marcador De hoy Bueno nunca pensé que fuéramos El equipo más débil Siempre afrontamos los partidos Con la intención Y el ánimo de ganar Pero la verdad es que Ha sido un partido muy disputado Y seguramente el resultado Sea justo Cuando llegó el empate Del Villarreal En la segunda parte Pensabas que podríais Volver a adelantaros Claro salíamos a por la victoria En cada partido Y el de hoy no era una excepción Hoy Chukueze ha estado en su salsa Y no habéis sido capaces De frenarle ¿Crees que esa es la razón De que no hayáis obtenido Un resultado positivo Contra el Villarreal? Yo prefiero centrarme En mi equipo Y en lo que podamos mejorar Está claro que tenemos que trabajar Más algunos aspectos De nuestro juego Hugo Fraile igual Se ha enfadado un poquito Sigue exportándote Hugo Lo siento Pero no estás ahora mismo Al nivel Y por desgracia Pues no lo vas a estar Oferta de seleccionador De Gales Solo me contestó Un suscriptor Solo me contestó uno Así que Voy a rechazar La de Ecuador Voy a rechazar La de Rusia Y voy a rechazar La de Gales Y bueno El próximo partido Será contra el Sevilla Por lo que estoy viendo El Sevilla Que no sé dónde está Vale Está el undécimo El número once Bueno Ha empezado Ya sabéis que ahora Se irán acoplando Todos los jugadores O sea Todos los equipos Mejor dicho Excepto Valladolid Que parece que juegan otra liga Yo no sé a quién habrá fichado Pero bueno Ya veis que poco a poco Se están subiendo ya Los equipos altos Están subiendo arriba Y los bajos Pues bueno Están ahí El Valladolid Es el único que se está manteniendo El Getafe sí que está quinto A la vez sexto Bueno Eso puede ser Por lo demás Creo que bien Creo que está todo bien Partido contra el Sevilla El partido contra el Sevilla Ahora que ya no juegan Con su plente Va a ser Bastante difícil Encima jugamos fuera En el Sánchez-Pizjuana Así que va a ser un partido Muy complicado Y estoy seguro Que va a ser un partidazo O sea Va a ser un partidazo Espero no hacer el ridículo Como contra el Celta Pero bueno Espero que os haya gustado muchísimo Nos vemos mañana Si no pasa nada Y estoy mejor Que yo creo que sí Que voy a estar mejor En el próximo vídeo Y muchas gracias A todos por el apoyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!